Familiares, amigos y seguidores le dieron el último adiós a Ricky Toso. Entre palmas, sentidas lágrimas y el recuerdo de su humor y su calidad humana, el cuerpo del querido actor cómico fue sepultado en el Campo Santo Jardines de la Paz en Lurín. Gracias a todo el mundo que camino acá, ha habido gente en la calle con canadeles, gente que se ha reunido y con camino que debe haber gente reunida también en su casa, viendo eso y gracias. Al pie del cajón le dedicó unas palabras al hombre que le enseñó el amor al arte, que fue su mejor ejemplo, su padre, Ricky Toso. Él quería todo, siempre me decía, tú vives por la gente, nosotros trabajamos por la gente y por la gente. Al pueblo. Siempre agradecido. Gracias. Desencajado, no dejo de agradecer a los cientos de seguidores que llegaron hasta un Campo Santo en Lurín para también darle el último adiós. ¡Riquitoso! ¡Presente! ¡Riquitoso! ¡Presente! A las dos de la tarde, las puertas de la Sala Paracas en el Museo de la Nación se abrieron y el féretro del actor cómico salió entre los aplausos de sus seguidores que ya no pudieron ingresar al velor. Entre cantos y vivas de familiares y amigos. ¡Riquitoso! ¡Riquitoso! Que la gente lo celebre a su manera, que todos lo celebren como quieran. Él celebraba la vida, entonces celebremos eso, ¿no? No, no, no. Más que su muerte es una celebración a la vida. Es increíble eso. Todo el Perú, ¿no? Todos lo quieren y todos han venido a despedirse. Qué alegría, qué júbilo. Fanáticos llegaron desde muy temprano a los exteriores del museo. Algunos lo compusieron hasta canciones. Por eso miro al cielo y le pido a Dios que me deje ver tu rostro por última vez. Son un silencio y un tiempo, viejo mi querido viejo. Una felicidad, Ricky, que estés en el cielo, junto con los grandes. Sobre el ataúd reposaba un inmenso ramo de rosas rojas, junto a una fotografía del actor. Al pie de la capilla ardiente, una imagen del Señor de los Milagros y más ramos de sus amigos artistas. Creo que su hijo ha sido muy claro en la forma de expresarse, que hay que recordarlo con alegría. Como un gran actor que en su segunda etapa, en mi concepto, demostró lo gran actor que era. La familia solo tuvo palabras de agradecimiento. A nombre de la familia hablo y de la comunidad artística que representamos, muy agradecidos por esta cobertura extraordinaria de la prensa, por el respeto que han mostrado. Estefano Toso, junto a otros artistas, cargaron el ataúd hasta la carroza fúnebre. Rodeados de las muestras de afecto al artista, la familia realizó una misa de cuerpo presente. Un grande partió, pero su legado quedará en los corazones de todos. Hasta pronto, Ricky Toso.